Derecho. Derecho a la participación. ¿Qué es el derecho a la participación? ¿Qué quiere decir tener el derecho a la participación? Bueno, dentro de la estructura del Estado de un país se encuentran los encargados de garantizarle a los ciudadanos todo lo relacionado con educación, trabajo, salud, deportes, vías, vivienda, entre otros aspectos. Si el Estado le cumple a los ciudadanos con cada aspecto, estos estarán satisfechos con una buena calidad de vida y recibirán una variedad de excelentes servicios. Pero entonces, ¿es el mismo Estado quien, por ejemplo, elabora proyectos, plantea soluciones de construcción? ¿Y esas decisiones serán adecuadas para los ciudadanos? ¿Entonces cómo se puede lograr que sean adecuadas? Allí es donde entra el derecho a la participación, por ejemplo, a través de los votos, o involucrándose en asambleas, consejos, comisiones y hasta en espacios donde se discutan proyectos del gobierno. Asistir a estos espacios permitirá una participación para dar apreciaciones y comentarios tanto positivos como negativos. Además, dará a conocer su postura, opinión o discusiones sobre las temáticas propuestas. De esta manera, se aportará la construcción de documentos de información que, a su vez, llegarán al Estado para que se hagan cambios de mejoramiento en lo que ofrecen a los ciudadanos. La participación también es poder ser candidato. Esto quiere decir que, dentro de la estructura del Estado, hay cargos para desempeñar. Por ejemplo, alcaldes, presidentes, gobernadores, administrativos, entre muchos otros. Para desempeñar esos cargos, los ciudadanos pueden postularse como candidatos. Eso también hace parte del derecho a la participación. Les voy a dar un ejemplo. Si la comunidad sorda decidiera negarse a la participación de los espacios mencionados y solo se enfocara en acciones internas de la comunidad, no habría mucho avance. Es por eso que ejercer su derecho a la participación, involucrándose en los espacios mencionados, generará un cambio en el Estado, dando como resultado apertura para la comunidad sorda. Eso es parte del derecho a la participación. Eso es parte del derecho a la participación. Eso es parte del derecho a la participación.